... ...son los habitantes de los Estados Unidos. Los Estados Unidos limitan al norte con el Canadá, al sur con México, al este con el Océano Atlántico y al oeste con el Océano Pacífico. Muy poco se sabía sobre Estados Unidos allá por la década de los 50 y el plan Marshall cayó como una bendición para muchos. En recuerdo de esa época, la UNED exhibe en su biblioteca central la exposición USA y los Españoles, 1945-1960. Una muestra de material gráfico, audiovisual y documental sobre las actividades de los servicios de propaganda informativa y cultural de los Estados Unidos en España. Porque no solo valía con anunciar el famoso plan de ayuda, sino que se hizo necesario mostrar a los españoles cuál era el modo de vida americano, el tan recurrente American Way of Life. Es una época que a muchos les sonará distante, pero también a muchos nos recuerda, nos trae algunas noticias de nuestra infancia. Es la época de la Guerra Fría, es obviamente una estética muy diferente a la actual, pero creo que se ha montado con una vivacidad que hace que la exposición se vea muy gratamente y nos trae realmente una imagen de un recuerdo de la historia que es fundamental. Es básico que aquí en nuestra biblioteca acojamos experiencias, historias, que se van sacando de los archivos para conocer mejor la historia. El rector de la UNED, Juan Jimeno, y el consejero de Educación, Cultura y Prensa de la Embajada de Estados Unidos en España, Thomas Genton, dieron por inaugurada la exposición. Consta de paneles explicativos diseñados con fines didácticos y con criterios expositivos. En ellos se puede ver y conocer cómo fue el proceso propagandístico. El estilo de vida americano, el envidiado y soñado Hollywood de las estrellas, Frank Sinatra, las películas del oeste, todo eran iconos del desarrollo. La película Bienvenido a Mr. Marshall es fiel reflejo de cómo veían los españoles de entonces la llegada de las costumbres americanas. Para nosotros en esa época la idea era promocionar más algunas perspectivas sobre los Estados Unidos más amplias, cómo funcionaba nuestra sociedad, cómo funcionaba nuestra política exterior. Y era algo que fue un poco desconocido en España porque de hecho la guerra no llegó directamente aquí como llegó en otras partes como Francia y el norte de Europa. En esa época los otros europeos tenían una buena imagen de los Estados Unidos como liberadores, libertadores, pero en España no tenían mucho conocimiento de los norteamericanos. Entonces el intento de nuestra política de diplomacia pública en España, además que en otras partes del mundo, era promover un mejor entendimiento de los Estados Unidos entre los españoles que era largamente desconocido. La exposición se compone de tres secciones. En ellas los usuarios pueden acceder al contexto en que se realizó aquella propaganda, los medios de comunicación y los mensajes utilizados. Como complemento audiovisual se proyectan documentos sobre las costumbres americanas y su visión desde España. En el caso español, la propaganda anticomunista no era prácticamente necesario hacerla porque el régimen ya se cargaba de controlar cualquier manifestación comunista y por eso se concentró la labor de informativa norteamericana en España, sobre todo en mostrar el modo que ellos consideran auténtico de ser de la sociedad norteamericana. Es decir, querían mejorar la imagen que los españoles recibían a través de las películas de Hollywood y mostrar una sociedad mucho más ordenada, su sistema democrático, sus instituciones, sus logros culturales, su cultura, su música. Así empezó a llegar a España una americanización impulsada de forma oficial que hizo popular el jazz, por ejemplo, que empezó la enseñanza del inglés a través de las radios públicas de forma sistemática, a través de las exposiciones. Los españoles se familiarizaron con el modo de ser americano. La exposición es el resultado de un trabajo de investigación realizado durante tres años. Ahora, este es el resultado gráfico de una época en que de la esperanza se pasó al recelo sobre la ayuda americana. ¡Americanos! ¡Viva el trameo! ¡Viva el pueblo con soberbío! ¡Ole, mi espía y mi ciudad! ¡Y ni la pesa que no está mal! ¡No está mal!